Jantidanti 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 Pudieron a Dante recomponer Dante y Dante en el muro esperó Dante y Dante al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Dante recomponer Dante y Dante en el muro bailó Dante y Dante al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Dante recomponer Panecitos calientitos Un penique, dos peniques, panecitos Si no tienes hijas, dalos a tus hijos Un penique, dos peniques, panecitos Panecitos calientitos Un penique, dos peniques, panecitos Si no tienes hijas, dalos a tus hijos Un penique, dos peniques, panecitos Panecitos calientitos Un penique, dos peniques, panecitos Si no tienes hijas, dalos a tus hijos Un penique, dos peniques, panecitos Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Un diamante, de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Bororo quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Vete quiere ir a jugar Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Tron quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Ja, 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 ja El ratón cayó, hickory dickory duck Hickory dickory duck El ratón subió al reloj Marcó las dos El ratón cayó, hickory dickory duck Hickory dickory duck El ratón subió al reloj Marcó las tres El ratón cayó, hickory dickory duck Hickory dickory duck El ratón subió al reloj Marcó las cuatro El ratón cayó, hickory dickory duck Hickory dickory duck Hickory dickory duck ¡Ey! ¡Ho! ¡Hey! ¡Ho! ¡Hey! ¡Ho! ¡Vámonos! Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo M-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo M-G-O M-G-U M-G-O 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 Y se llamaba Bingo M-G-O Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo M-G-O 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 ¡Se llamaba Bingo! Un niño se la encontró y la puso en su bolsillo. Atisquet, atasquet, mi linda canastita, con una cartita de amor que tenía escondida. Se me cayó, se me cayó, cayó por el camino y un niño se la encontró y la puso en su bolsillo. Atisquet, atasquet, mi linda canastita, con una cartita de amor que tenía escondida. Se me cayó, se me cayó, cayó por el camino y un niño se la encontró y la puso en su bolsillo. Atisquet, atasquet, mi linda canastita, con una cartita de amor que tenía escondida. Se me cayó, se me cayó, cayó por el camino y un niño se la encontró y la puso en su bolsillo. Poli tenía una muñeca que se enfermó. Al doctor llamó y rápido llegó con su lindo sombrero y su maletín. Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc. Examinó a la muñeca y empezó a pensar. Y le dijo a Poli, debe reposar. Tres caramelos él le recetó. Y al comérselos la muñeca ya se curó. Poli tenía una muñeca que se enfermó. Al doctor llamó y rápido llegó con su lindo sombrero y su maletín. Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc. Examinó a la muñeca y empezó a pensar. Y le dijo a Poli, debe reposar. Tres caramelos él le recetó. Y al comérselos la muñeca ya se curó. La rueda de las flores Ramos de colores Achís, achís, me siento feliz La rueda de las flores Ramos de colores Achís, achís, me siento feliz La rueda de las flores La rueda de las flores Ramos de colores Achís, achís, me siento feliz ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Op! Q, R, S, T, V Doble U, X, Y, Z Ahora se la vence Canta conmigo esta vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, M, N, O, P U, R, E, C, D, U, V W, X, Y, Z Ahora C, la D, C Canta conmigo esta vez La, 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 la María tiene un borreguito, borreguito, borreguito Ella tiene un borreguito blanco y juguetón Y a donde quiera ella va, ella va, ella va Y a donde quiera que ella va, el borrego va detrás Ya la escuela la siguió, la siguió, la siguió Ya la escuela la siguió y no era permitido Los niños quisieron jugar y reír, carcajear Los niños quisieron jugar al ver al borreguito María tiene un borreguito, borreguito, borreguito Ella tiene un borreguito blanco y juguetón Y a donde quiera que ella va, ella va, ella va Y a donde quiera que ella va, el borrego va detrás El borrego va detrás, el borrego va detrás Un yanqui viaja a la ciudad montado sobre un poni Lleva una pluma en el sombrero y grita macarroni Yanqui eres elegante, yanqui siempre así serás Yanqui a todas las muchachas tú conquistarás Fui al campamento con papá para buscar al piste Y vimos que en el campamento nadie estaba triste Yanqui eres elegante, yanqui siempre así serás Yanqui a todas las muchachas tú conquistarás Llegó el general Washington montado en su caballo Y sus soldados le siguieron un montón de años Yanqui eres elegante, yanqui siempre así serás Yanqui a todas las muchachas tú conquistarás ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Feliz Navidad! El campo blanco está, no para de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin parar Qué bonitas suenan ya, las campanas ding dong dang Y que anuncian que esta noche todos vamos a cantar Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El campo blanco está, no para de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin parar Qué bonitas suenan ya, las campanas ding dong dang Y que anuncian que esta noche todos vamos a cantar Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡A bailar! Papá dedo, papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? ¡Ajá! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Bien! Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Familia dedo, familia dedo, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo les va? Un pastel, un pastel, hazme un pastel Pastelero te lo pido por favor Mézclalo, amásalo y píntale una vez Y ponlo en el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel, hazme un pastel Pastelero te lo pido por favor Mézclalo, amásalo y píntale una vez Y ponlo en el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel, hazme un pastel Pastelero te lo pido por favor Mézclalo, amásalo y píntale una vez Y ponlo en el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel, hazme un pastel Pastelero te lo pido por favor Mézclalo, amásalo y píntale una vez Y ponlo en el horno para mí el bebé Itzi, bitzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Itzi, bitzi araña otra vez subió Itzi, bitzi araña Otra vez subió Otra vez subió Itzi, bitzi araña Otra vez subió Itzi, bitzi araña Otra vez subió Itzi, bitzi araña Otra vez subió Tres gatitos perdieron sus guantes Empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes No vamos a encontrar Perdieron los guantes Es todo un desastre Y no comerán pastel Miau, 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 miau No comeremos pastel Tres gatitos Tres gatitos hallaron sus guantes Empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes Pudimos encontrar Hallaron los guantes Adiós al desastre Podrán comer pastel Miau, 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 miau No podemos comer pastel Tres gatitos usando sus guantes Comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes Tuvimos que manchar Mancharon los guantes Es todo un desastre Los van a tener que lavar Miau, 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 miau Los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes Los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes Acabamos de lavar Lavaron los guantes Qué buenos gatitos Aquí huele a ratón Miau, 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 miau Parece que huele a ratón Rema, 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 rema tu barco Suave por la corriente Alegremente, alegremente La vida un sueño es Rema, rema, rema tu barco Suave por la corriente Alegremente, alegremente La vida un sueño es Rema, rema, rema tu barco Suave por la corriente Alegremente, alegremente La vida un sueño es Rema, rema, rema tu barco Suave por la corriente Alegremente, alegremente La vida un sueño es Rema, rema, rema tu barco Suave por la corriente Alegremente, alegremente La vida un sueño es Oh, vean cómo vuelan las luciérnagas Oh sí, qué lindo Con monedas compro un dedal Si hay más una aguja Aunque el dinero debo ganar Ahí va la comadreja Un penique para el hilo Un penique para la aguja Así es como el dinero se va Ahí va la comadreja Corre, corre por el moral Tras una comadreja Un mono al que le gusta jugar Ahí va la comadreja Un penique para el hilo Un penique para la aguja Así es como el dinero se va Ahí va la comadreja Con monedas compro un dedal Si hay más una aguja Aunque el dinero debo ganar Ahí va la comadreja Un penique para el hilo Un penique para la aguja Así es como el dinero se va Ahí va la comadreja Corre, corre por el moral Tras una comadreja Un mono al que le gusta jugar Ahí va la comadreja Un penique para el hilo Un penique para la aguja Así es como el dinero se va Ahí va la comadreja La abuela Ubar Fue a la despensa Para un hueso a su perro dar Pero al llegar Estaba vacía Y el perro no pudo comer El perro no pudo comer Fue el peluquero Le compró una peluca Y al regresar El perro bailaba Fue al frutero A comprarle unas frutas Y al regresar Él tocaba la flauta El perro tocaba la flauta La abuela Ubar Fue a la despensa Para un hueso a su perro dar Pero al llegar Estaba vacía Y el perro no pudo comer El perro no pudo comer Fue el peluquero Le compró una peluca Y al regresar El perro bailaba Fue al frutero A comprarle unas frutas Y al regresar Él tocaba la flauta El perro tocaba la flauta En la granja de mi tío Ia, ia, oh En su granja tenía vaquita Ia, ia, oh Con un oing, oing aquí Con un oing, oing allá Oing aquí, oing allá Todos lados oing, oing En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, 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 oh Ia, ia, oh En su granja tenía ovejitas Ia, ia, oh Con un bebé aquí, con un bebé allá Ve aquí, ve allá Todos lados oing, oing allá En la granja de mi tío Ia, 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 oh Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh En su granja tenía un perrito Ia, ia, oh Con un guau, guau aquí Con un guau, guau allá Guau aquí, guau allá Todos lados oing, oing, oing allá En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh ¡Yay! ¡Hola! ¡El doctor al habla! ¡Oh! ¡Hola, doctor! Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chicho Mamá llamó al doctor Y el doctor aconsejó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chicho Mamá llamó al doctor Y el doctor aconsejó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chicho Mamá llamó al doctor Y el doctor aconsejó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chicho Mamá llamó al doctor Y el doctor aconsejó En la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chicho Mamá llamó al doctor Y el doctor aconsejó En la cama nada de saltar Borreguito negro tienes lana hoy Tres costalitos y señor Para por oro, uno para con Y uno para el niño que vive en el callejón Borreguito negro, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Borreguito blanco, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Uno para Pobby, uno para Harry Uno para la niña que vive en la calle Borreguito blanco, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Borreguito blanco, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Uno para Eddy, uno para Roddy Y uno para el niño que vive en la calle Borreguito blanco, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Cinco patitos fueron a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó cuac, 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 cuac Y cuatro patitos volvieron de allá Cuatro patitos fueron a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó cuac, 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 cuac Y tres patitos volvieron de allá Tres patitos fueron a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó cuac, 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 cuac Y dos patitos volvieron de allá Dos patitos fueron a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó cuac, 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 cuac Solo un patito volvieron de allá Un patito se fue a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó cuac, 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 cuac Ningún patito volvieron de allá La mamá pata los fue a buscar Más allá del monte a orillas del mar La mamá gritó cuac, 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 cuac Los cinco patitos vinieron de allá Más allá del monte Más allá del monte se fue Más allá del monte ¡Gracias!